La Casa Buenos días, me llamo Luisa Jolic, soy consultora psicológica con especialización en bioneuroemoción. Hoy les quiero hablar de los duelos porque sabemos que podemos transitar por duelos de fallecimientos de seres queridos a lo largo de nuestra vida, pero contamos con otros duelos que arrastramos a través de otras generaciones de ancestros que han tenido fallecidos de quizás seres muy queridos, casos imprevistos como de niños, adolescentes, quizás muertos de guerra. Y esa información, ese impacto emocional que nos fue expresado, que nos fue transmitido, que nos fue contado, que se guardó en secreto, que se guardó porque se consideraba quizás una vergüenza, o por creencias de ser fuerte, por situaciones de generaciones que han venido a otro país y se han encontrado con que no han podido regresar a su país de origen, habían recibido quizás notas informando de la muerte del padre o de la madre, y esos duelos quedaron sin resolverse. Por lo tanto, esa información, ese impacto emocional pasa de generación en generación, generando situaciones, estados de ánimo, de tristeza, de angustia, de presiones. Obviamente va a haber distintas intensidades en esta dinámica que se va a generar a nivel emocional. Cada persona lo va a vivir de una forma diferente, pero lo que sí es interesante saber es que los duelos podemos arrastrarlos y generar quizás situaciones de mucha angustia, de desesperación, de llanto, de tristeza, y que la persona, si pone a revisarse su situación en la actualidad, puede darse cuenta que no tiene un motivo real, y eso genera una angustia aún mayor, porque la situación que vive no es una situación que esté con una causa actual para que se sienta de esa forma. Descubrir, a raíz de la lectura del árbol genealógico, de qué ancestro provienen estas muertes no dueladas, y poder liberarlas a través de unas técnicas con las que contamos en esta metodología de la bioneuroemoción, conocer esta información de dónde proviene y poder liberarla, podemos sanar muchísimas enfermedades y síntomas sólo con el hecho de poder tener la información del árbol, explorarlo, analizarlo, tomar conciencia y liberar esa información. Gracias por compartir este momento. ¡Gracias!